Una campaña solidaria que se llama Seamos Útiles, y bueno, la verdad que el motivo de esto es para que justamente en el inicio del ciclo lectivo podamos estar ayudando y armando kit para los pequeños que asisten no solamente a nuestra biblioteca, sino que también cercanos ahí en el barrio, ¿no? Bueno, principalmente, ¿qué buscan recibir? ¿Uniformes, útiles escolares? Sí, todo lo que sea útil de escolares, guardapolvos, nosotros somos muy partícipes de esto de que es necesario que los chicos vayan con el guardapolvo, creemos que es algo que genera también que los chicos tengan igualdad en ese sentido, así que bueno, la verdad que, y sabemos que hay muchas familias que por ahí cuentan con el guardapolvo que han comprado, les ha quedado por ahí, o que están en muy buen estado, entonces por ahí puede ser bien utilizado para algunos de los otros pequeños que por ahí lo están necesitando, y que bueno, que hoy con los tiempos que vivimos, ¿viste?, que no se alcanza, entonces bueno, esta es una buena idea, ¿no? Mencionar que, bueno, el lugar geográfico que ocupa hoy esta biblioteca, bueno, forma parte de un lugar fundamental, ¿no?, para poder ayudar, llegar a las familias de la zona de los asentamientos, bueno, gente que está necesitando seguramente una mano en estos días. Sí, totalmente, vos lo decías, mira, la verdad que nosotros ya llevamos ahí dos años y medio en este lugar de Francisco Ferrada y Calle La Paz, y la verdad que bueno, justo tenemos ahí el asentamiento, ahí en la esquina, y la verdad que poder, nosotros siempre le decimos a todos, los funcionarios, a todas las organizaciones, que se acerquen y vean la cantidad de chicos que nosotros tenemos asistiendo, que van a la copa de leche, que van a las clases de apoyo, que van a los talleres que hacemos, porque la verdad que este tipo de espacios generan de que los chicos tengan un lugar donde estar desarrollándose, o contenerse, o recrearse, ¿no?, como en esta actividad que estamos haciendo hoy. Van, seguramente también esperar, bueno, la ayuda, la colaboración, la participación de, bueno, comerciantes que se quieran sumar, empresarios que quieran hacer su aporte, bueno, todos bienvenidos. Sí, ojalá, la verdad que sí, ojalá que podamos contar con la ayuda y la solidaridad de algunos empresarios, algunos comerciantes. Ya a partir de hoy hemos empezado, esto de las redes sociales es fundamental, así que por Twitter, por Facebook, por LinkedIn, que por todas las redes sociales habidas y por haber, estamos haciendo, distribuyendo la información para que, bueno, para que pueda llegar a todos. Aquellos que quieran colaborar, ¿cómo pueden hacer? Acercarse, como decíamos, hasta nuestra biblioteca ubicada en Francisco Ferrada y Calle La Paz, esto es en el barrio Marina, ahí estamos desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, todos los días, así que, bueno, los esperamos, y, bueno, desde ya, muchísimas gracias a toda la ciudadanía y a ustedes por acercarse.